Dolor, sufrir y hacerme daño Me huele a soledad, amor A días dices por llegar Anoche sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás Te juro que me huele a soledad Amor, cuánto te extraño No perderme hace tanto daño No perderme hace tanto daño Por ti yo estoy sufriendo Sin ti me estoy sufriendo De amor Me huele a soledad, amor A lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor Sufrir y hacerme daño Me huele a soledad, amor A días dices por llegar Anoche sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás Te juro que me huele a soledad Me huele a soledad Tú mataste al cura Dilo de una vez No tienes escapatoria Andabas como una loca Corriendo por los viñedos Toda confundida Y así dices que no fuiste tú Malta gracia, por favor ¿Quién te va a creer eso? Y esa sangre Esa sangre te compromete Esa sangre que está embarcada Por esa sangre Yo no fui De verdad yo no fui Pero qué mujercita tan terca Claro que fuiste tú Tú asesinaste al padre Sebastián Confiesa Tú lo mataste, ¿verdad? Tú lo mataste Dilo Tú lo mataste Sí, sí, Dios mío Sí, sí, sí Ya la escuchaste a mí Ella confesó Y tú lo grabaste Gracias por tu visita Y además está decirte Que tengas mucho éxito Y bienvenido a Carola Gracias, chichita Eres muy amable Voy a necesitar de tu ayuda Mira que esta empresa Gana mucho dinero Y podría contribuir Con algunos proyectos sociales Claro que sí Ay, Alirio Hijo, ¿qué haces aquí? ¿No te esperaba? No deberías Juzgar mal a tu madre Nosotros somos simplemente amigos Permiso Bien, puedes, Marcos ¿Y por qué me miras así? Es lo que te dijo el señor, Alirio Solamente estábamos hablando Tienes que creerme Porque yo soy tu madre ¿Por qué me miras así? ¿Me asustas? Me imagino que Que no es real, ¿verdad? Esto pertenece al sumario Además Un buen periodista Investigador jamás revela su cuenta No, no, mira, chico Yo opino lo mismo que Petunia En ese día lo que se ve Esa pobre muchacha sufriendo ¿En qué puedo grabar eso? ¿Qué? Por favor Ah, pero ahora que me acuerdo Seguramente fue el periodista ese Que es famoso Porque supuestamente Ya averiguó todo Sobre el caso de la mujer de Judas El bueno y nunca bien ponderado Marco Rojas Paul Chama Ese video es horrible Ay, qué ataque Tuviste todo lo que le estaban Haciendo a esa tipa Chama, si hasta yo confieso Y todo y tal, ¿no? Ay, Petunia No exageres, Vale No estás viendo el video Fue ella Yo lo que sé Es que esto Se está poniendo bien feo Y cada vez nos estamos metiendo En tremendo paquete Ay, ¿tú crees? No vale Buenísimo lo que se está poniendo Marco nos está abriendo Las puertas de la fama Ricardo ¿Cuántas veces te he dicho Que no me gusta Que me vengas a visitar Porque Chichita Puede estar acá Y además los muchachos Se ponen nacidos Sí, sí, sí Yo sé, yo sé, Ludo Pero es que esto es una emergencia Ludo, es una emergencia La Chita se enteró de todo ¿La Chita? Ay, Ludo Si cuando digo Chita Le hace mona de Tarzán ¿Me entiendes? Es que Chichita Es muy largo Chichita, Chichita Eso se le reduce a Chita ¿Y cómo que la Chita Lo sabe todo? ¿Qué es eso? Ay, sí Sí, ella me llamó y me dijo Ricardo Tú no puedes ir a la señora de Altagracia Porque yo no voy a permitir Que esté mi esposo En una mesa Y al lado tenga su esposa Y al otro lado Este su amante Entonces yo me puso a pensar, Ludo Que si esa mujer Fue capaz de razonar eso Es que tiene una tuerca Bien ajustada todavía Así que, Ludo Esa mujer Se conecta ¿Y mi mujer te dijo eso? No, no Tu mujer No, Ludo El pegoste Ese que tienes al lado Porque tu mujer Mi amor Es esta que está aquí O sea, yo Eso que tienes al lado Es una mujer Que lo que lleva Es tu apellido Por estado Y por ahora Bueno, tú sabes Que a ella le harán Esos achaques De vez en cuando Bueno, mi gatito Pero tienes que quedarte tranquilo Porque yo, mi amor Me quedé como muerta Muda, sorda, ciega No dije nada De nada, Ludo Jamás se enteró de nada Porque tú sabes Que Ricardo siempre está con la frente en alto Y si la llevo a bajar Es por tortícolis Pero humillada nunca Nunca, Ludo Pero eso no es lo peor Lo peor Es que se apareció Ese tipo que tú no puedes ver El periodista ese El fulanito Este no sé qué En cuerpo y alma En la oficina ¿Se apareció? ¿Dónde? Ay, Ludo ¿Qué oficina va a ser? Ahí en la empresa En las oficinas de la empresa Entró Se cerró con llave con ella Y le puso candado Y ella yo la vi Estaba con los siguientes Así pelados Todos secos Me puse ahí a ver Que escuchaba Y lo único que sentí Fue un calor Así pesado Después empecé A sentir unos ruiditos Pero así como medios Rítmicos Ay, Ludo Ahora que estoy pensando ¿Habrá sido en el escritorio O en el piso? Ay, Ludo, Ludo Yo creo que es el momento Para que tú le retiras Tu apellido Pero eso es imposible ¿Qué querrá? Marcos Rojas Paul Con Chichita Están buenísimos los videos, ¿no? Sí, bueno Parecen de mentira Ustedes quieren venir Pueden venir Total, para nosotros Es un placer tenerla aquí ¿Ok? Claro, bueno Miren, es que hay para ahora ¿Qué es más? ¿Cena? Yo no pongo para aquí No, tú sabes En el pueblo Hay una tasquita Sí, un lugar así Bien bonito El mejor de los sitios Es por aquí De repente podemos hacer algo O tomarnos alguito Tipo tranquilo, ¿no? Sí, claro Y bueno Y la pasamos chévere, ¿verdad? Claro, vale, claro Este, lo que pasa Es que ahorita Permiso, estamos como muy cansadas Y después de ver esos videos ¿Quién va a querer salir A rumbear, mi reina? Bueno, nosotros Vámonos Y le di una de carterazos Pero déjame decirte Que no era precisamente carterazos Lo que se me decía Sino un disparo O la silla eléctrica Porque es que ese Ludovico Me engañó Me estafó Y es el primo tuyo Está buena, mamá Mira que notas bien Qué bonita es esta fotografía Es de Sagrario Siempre fue una niña Tan linda, tan Tan sensible, ¿verdad? Loca y amargada Es lo que es Claro Criada por Ludovico ¿Sabes que estuvo Por aquí conversando? Sí Digo, no, no La, eh Bueno La verdad es que esa niña Nunca ha sido Agüita de azúcar para mí La mujer Me dejó solita Claro Ella es igualita Que la madre Y arriba de una nube Mamá, ella Es joven Está confundida Sí Los conozco a todos Todos ¡Ay! Supiste que estuve En casa de Ludovico Y le di una de carterazos Pero Bueno Es que a él Había que darle Una lección Muy cobarde Y ese es primo tuyo Está bien, mamá Mira que no te se ve Ya supe que Sagrario, mi nieta Estuvo por aquí Esa es otra Que jamás Porta por aquí Y esa por qué La envenenaron La envenenaron en tu contra Y en la niña Así que cuídate Porque ese grito Que a esa la mandaron Para fregarte la vida Mira, es que estoy segura De que ella te odia a muerte Cuídate Y está confundida Mamá Yo no creo que me odie Alta gracia Y ya Es mejor que Que te tenga miedo Pavor Porque así no se van a acercar a ti Para hacerte daño Que crean que tienes poderes Que eres mala Porque así te van a respetar Mi amor El miedo es lo único Que puede pararlos Y ahora Mira el invento ese De invitarte A la que fuera A nuestra casa Para cenar Ni se te ocurra Aparecerte por allá